La Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba de la Universidad de Guadalajara regresa el sábado 10 de junio a la Sala 2 del Conjunto Santander, ahora bajo la batuta huésped de Jorge Rivero, director de orquesta cubano y uno de los mejores oboístas a nivel internacional. En este, que será su quinto programa de la temporada 2023, la orquesta interpretará una selección de obras que incluye piezas de Carl Philippe Emanuel Bach, la Obertura de las Naciones Antiguas y Modernas de George Philippe Telemann y la Romanza para violín y orquesta en fa menor del compositor checo Antonín Devorak. En esta pieza de Un Solo Movimiento para violín y orquesta de Devorak, la intérprete tapatía Brenda Galván será solista. Actualmente, la orquesta vive un proceso de reestructuración en el que enfatizan las actividades de perfeccionamiento, abordando distintos géneros de la actividad musical, donde buscan diversificar las experiencias tanto del público como de sus integrantes, con la participación de directores huéspedes y solistas de gran diversidad. Ya se han presentado en importantes foros y festivales de nuestro país, incluidos la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el Teatro de Goyado, Conjunto Santander y el Teatro del Bicentenario de León, así como el Festival Bernal Jiménez, Festival Cultural de Mayo, Festival Internacional Cervantino y giras por Costa Rica y Colombia. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.